un saludo a todos los fanáticos de boxeo de colombia con ustedes una vez más para este canal cura garcía saludos a todos fanáticos espero que estén muy bien entremos de una vez en materia vamos a analizar lo que fue el combate entre ismael barroso y ojara davis por el campeonato interino de la amv de peso super ligero que decir del combate combate bastante emocionante combate bastante explosivos donde evidentemente el favorito al menos en el papel era el de casa era el de la casa promotora quiere decir ojara davis que tenía el respaldo evidentemente de golden web promotions óscar de la olla bernard hopkins y enfrente tenía a un ismael barroso de 40 años de edad quien venía de ser derrotado de manera bastante controversial ante rolando romero o por rolando romero y esta era la pelea la victoria que necesitaba ismael barroso para poder reivindicarse ante el mundo entero y para poder afirmar o mejor dicho reafirmar que estaba para competir por un campeonato del mundo que tiene casta de campeón y que puede hacer grandes cosas en la 140 libres independientemente de su edad y así sucedió y mal barroso derrotó por la vía del noca en el mismo primer episodio ojara davis donde inclusive pudo enviarlo a la lona en par de ocasiones y se convierte en campeón interino de la amv en el peso super ligero y luego del combate de decidió retar una vez más pero esta vez con una victoria con un cinturón encima a rolando romero quien es el campeón de la amv pero que este cinturón para hacerles un poco mejor más claro el contexto se disputó porque romero se encuentra lesionado y se espera que regrese al cuadrilátero este año quizás en una primera instancia ante ryan garcía en una pelea que parece que se está negociando ya se hablando pero ahí está el reto de nada más y nada menos que israel barroso vamos a ver qué decisiones toma la amv en cuanto a lo que ha sido hoy la victoria de ismael barroso y siendo el campeón interino que se supone debería ser el retador obligatorio para rolando romero pero victoria para el venezolano en el venezolano era la redundancia más longevo en ser campeón del mundo al ganar la faja interina de la amv en las 140 libras fuerte abrazo para todos fanáticos esto ha sido todo hasta los momentos cuídense mucho hasta la próxima